El escenario es sumamente complicado, sin embargo, aún estamos a tiempo de revertir esta situación y evitar lo que están padeciendo otras entidades del país. Pero esto será posible solamente con la sensibilidad, compromiso y la cooperación de todas y de todos. Voy a precisar las medidas que se deben de acatar. Primero, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo el territorio del Estado de Michoacán. Dos, se cerrarán todas las oficinas del Gobierno del Estado que realizan actividades no esenciales. Tres, acatar todas las disposiciones del decreto publicado el 6 de enero y que indica lo siguiente. De jueves a sábado se cerrarán todas las actividades no esenciales a partir de las 7 de la noche. Esto en todos los municipios del Estado de Michoacán. Para el caso específico del municipio de Morreria, el cierre a partir de las 7 de la noche es de lunes a sábado. Los domingos es cierre total de actividades no esenciales en los 113 municipios. Todo lo anterior es porque se necesita reducir la movilidad de las personas y con ello romper la cadena de contagios. Por ello es importante que te quedes en tu casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.